Hola, bienvenidos a una nueva edición de Economía Creativa en Deutsche Welle. Estamos en Posadas Argentina porque queremos mostrarles un emprendimiento que a través de la telemedicina busca que las mujeres de los rincones más remotos puedan acceder a mamografías digitales y así tener un diagnóstico más precoz y certero del cáncer de mamá. Acompáñenme a conocerlo. Posadas es una ciudad de 320.000 habitantes sobre el río Paraná en la frontera con Paraguay. La capital de la provincia de Misiones es famosa por las cataratas del Iguazú y su fértil tierra colorada. En un populoso barrio de Posadas se encuentra el modesto hospital público René Favaloro. Allá nos encontramos con Karina Iglesias, técnica en radiología y empleada de la empresa Mamotest. Ella maneja el único mamógrafo 3D que hay en toda la red de hospitales públicos de Argentina. Su tarea no es nada menor. Argentina es el segundo país latinoamericano con mayor índice de muertes por cáncer de mama, detrás de Uruguay. Son muy diversas las causas, pero pocas las maneras de solucionar este problema. Una de ellas es una buena mamografía a tiempo. ¿Qué diferencia hay entre una mamografía convencional y una 3D? La diferencia es que en una mamografía convencional tenés una sola imagen de la mama. En la 3D tenés varias imágenes. Tenés hasta más de 50 imágenes en un plano que sería el de frente y en el perfil en el oblicuo tenés más de 70 imágenes para comparar y para ir viendo las anomalías. ¿Y cuánto más certero es el diagnóstico con esta máquina 3D que con una convencional? Y es más del 40%. Cuatro de cada cinco mamógrafos instalados en centros sanitarios de Argentina son analógicos. Tras un acuerdo entre el gobierno de Misiones y la empresa Mamotest, el Hospital Favaloro ha comenzado a ofrecer desde 2017 el servicio gratuito de mamografías 3D a mujeres de todos los niveles socioeconómicos. En Chacra 129 conocemos a Mercedes Palacios. Mercedes se hacía cada año una mamografía analógica en clínicas privadas de posadas, pero en mayo pasado, con el servicio de Mamotest, pudo descubrir y tratar a tiempo un cáncer de mama que sufría desde hace tres años. Mercedes conoció el informe de su mamografía en apenas cinco horas gracias a la telemedicina que ofrece Mamotest. Dentro de todo ya estoy en un grupo donde, como dice el doctor que me operó a mí, el 80% tenés sano, que fue gracias a que descubrimos rápido. Si no, no sé, no sé. La verdad que no me imagino, no me querría imaginar qué es lo que hubiera pasado en ese caso. De posadas viajamos a Corrientes, a 320 kilómetros. A esa ciudad llegan en apenas 30 segundos las imágenes 3D para que un médico especialista elabore un informe. En el camino pasamos por los turísticos esteros de Liberá, el segundo humedal más grande del planeta. Corrientes es la capital de la provincia del mismo nombre, en la que los idiomas oficiales son el español y la lengua indígena guaraní. En una clínica del centro correntino nos encontramos con Guillermo Pepe, director médico de Mamotest y especialista en diagnóstico de estudios mamográficos. Él y otra médica en Buenos Aires leen las mamografías digitales 2D y 3D que esta empresa practica en el Hospital de Posadas y en cinco sanatorios privados de las provincias de Corrientes, Chaco y Jujuy. En los lugares más pequeños, llámese Corrientes, llámese el interior del país, Formosa, Misiones, no hay, no está generalizado en los radiólogos el poder informar mamografía con familiaridad, como lo hacemos nosotros. A los centros privados donde está Mamotest pueden asistir quienes cuentan con seguro médico, como el de los empleados públicos de la provincia de Corrientes. Pero la empresa también ha firmado un acuerdo con Cáritas para atender pacientes sin recursos. El doctor Pepe fue el inspirador de la idea de Mamotest, pero la llevó adelante junto a su hijo, un economista. En 2011, cuando me junté con mi hijo, él estaba en ese momento viviendo en Europa, en España, para ser más precisos, le planté mi ansiedad. Yo estaba nervioso porque sabía que estábamos perdiendo posibilidades de diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la provincia de Corrientes, donde yo me muevo, digamos, no hay lo suficiente equipamiento. El doctor Pepe afirma que nueve de cada diez mujeres con diagnóstico temprano se salvan. Con esperanza nos despedimos de él. En Buenos Aires vive su hijo, el fundador y director de Mamotest. Allí se encuentra la oficina administrativa de la empresa. Este correntino de 41 años estudió en Buenos Aires, Italia y Estados Unidos y trabajó una década en España en empresas de e-learning, gastronomía y entretenimiento. En 2013 comenzó con Mamotest y el inicio no fue fácil. Las habituales de cualquier emprendedor, que cuando llegas con una idea disruptiva, todo el mundo te mira con cara de que estás un poco loco. Y más cuando decís que vas a empezar en zonas que por ahí son las menos favorecidas de Argentina. Entonces cuando yo hablaba de hacer una red de telemedicina, empezando en Corrientes, Chaco, Misiones, Jujuy, mucha gente me decía, sí, bueno, contame otro chiste, ¿no? Con Guillermo vamos a conocer las oficinas de coworking donde funciona Mamotest. La empresa se financió en un principio con créditos subsidiados por el Estado argentino y ahora negocia con un fondo de inversión mexicano para expandirse por el resto de Argentina y Latinoamérica. Trabajamos desde mujeres que no tienen ningún tipo de cobertura, a las que se les dona a través de la Fundación Telmed, que es una fundación que articula el trabajo con nosotros. Eso es el 10% total de las mamografías que hacemos. Y luego al resto se le cobra a los seguros médicos, sin importar el tipo de seguro médico que tengan. Hay seguros médicos que pagan más y otros que pagan menos. Hay un dato muy bueno del año 2017 que te quería contar, que llegamos a 40.000 mujeres y es importante que no siempre son mujeres de condición social baja, digamos. Muchas veces son mujeres que tienen recursos económicos pero que geográficamente están alejadas. ¿Qué pasaba con las mujeres, estas 40.000 mujeres o las otras que se habían tratado, antes de Mamotest? O sea, ¿cuál era el camino que tenían que seguir? La verdad que era un camino durísimo y fue a partir de eso que decidimos empezar Mamotest. En Argentina mueren 20 mujeres por día por cáncer de mama. Mamotest factura más de un millón de dólares por año y emplea a más de 20 personas en Buenos Aires y cuatro provincias argentinas. Ya atendió a 117.000 mujeres. A 2.000 les detectó desde hallazgos sospechosos hasta lesiones malignas y pudieron así iniciar su tratamiento a tiempo. Volvemos a Posadas para entender mejor cómo es el acuerdo que posibilitó instalar el primer mamógrafo 3D en un hospital público argentino y tan lejos de la capital, Buenos Aires. En el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones nos recibe su titular, Walter Villalba. El ministro nos explica por qué firmaron el convenio con Mamotest. La idea de esta provincia es tener algunas cuestiones que hacen a la temática de enfermedades crónicas no transmisibles al tope de la agenda y disminuir sustancialmente la mortalidad por estas enfermedades que son de alguna manera prevenibles. Los tres tipos de tumores en los que podemos avanzar y tener una acción directa sobre la mortalidad teniendo un screening como, por ejemplo, lo es Mamotest, son los cánceres de mama, cáncer de colon y el cáncer de cuello de útero. El Estado millonero le paga a Mamotest por paciente atendida, por un servicio mensual, ¿cómo es eso? Se le paga, tiene un contrato por una cantidad X de productos que habitualmente se cumple mensualmente, y sobre certificación de servicios por parte del ministerio, caso de pasar ese cupo, ese límite, después se paga por prestación. El jefe del servicio de patología mamaria del principal hospital de Posadas, el Madariaga, destaca la importancia de las campañas educativas y de prevención para despertar conciencia en las mujeres para hacerse las mamografías. La mortalidad en realidad hoy permanece un poco estable gracias a las acciones que tienen que ver con la prevención de la patología y el tratamiento de la misma, una vez instalada en forma precoz, lo que tiene que ver con la prevención secundaria. Y acá un poco entra lo más importante de todo, que es el screening mamográfico y los estudios. Pero no existe una variable que yo pueda decir, por esto la Argentina está detrás de Uruguay, por ejemplo, en las tasas de mortalidad. Una de las pacientes que operó el doctor Álvarez vive en el barrio Cristo Rey de Posadas. Juanita Zorrilla sigue a sus 52 años jugando al hockey sobre césped. Ama de casa, Juanita carece de seguro médico, pero desde el año pasado se hace gratis las mamografías 3D cada cuatro meses para controlar su salud. ¿Qué opinas de Mamotest, de lo que vos conoces de Mamotest? Y aprendí muchas cosas con Mamotest. Por ejemplo, hacerse los controles me parece que es fundamental y como que me enseñó a concientizarme, me concientizó de que debo hacerme y de que todas las mujeres debemos hacernos los controles. Hacer un control a tiempo es vivir más. Por impulso de Mamotest y la Fundación Telmed, las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y Jujuy establecieron que las mujeres puedan tomarse uno o dos días no laborables por año para hacerse la mamografía y otros controles médicos. Lejos de aquí, de Posadas, en la Escuela de Negocios de Harvard, van a estudiar este año el modelo innovador y de impacto social de Mamotest. Nosotros, por lo pronto, nos despedimos hoy de Economía Creativa, pero los esperamos en el próximo programa. ¡Gracias!